La ciudad de Guadalajara La ciudad de Guadalajara La ciudad de Guadalajara Guadalajara había allí como para... como cuando se saca una piara de cocina de una sajuda igual había de Guadalajara allí allí nos tiramos el último año no sé si fue 60 o 70 días nos tiramos y ya pues se aburrieron porque nosotros teníamos mucha paciencia para eso. Allí nos echaron máquinas de de cegar y nos tiramos y decían, para adelante siégalo, para adelante porque vinieron las máquinas cegas un día y dijeron que allí no se cegaban que allí no se cegaban ninguno y entonces la gente se tiraron delante de las máquinas de la cegadora y claro el hombre ya dice el teniente no, no, para adelante siégalo que los matara nosotros pasamos aquel día mucho cuando tú allí tiras de una cosechadora y la guarda diciendo tira para adelante y el hombre que no sabe lo que hace es maquinista sabe que el maquinista también fue duro hombre, porque si yo tiro para adelante matas a estas criaturas y las personas así más obeses no había medios de quitarlos delante de la máquina nada, que tuvo que desear la máquina y irse para atrás y no, allí no se gano llevo luchando desde el año 76 y no me perdí nada más que uno o dos que me llevaron a la miglia y ya está a la fuerza luchando a la fuerza a la fuerza ¡Suscríbete al canal! ¡Gracias por ver el video! Los individuales no sirven para nada, nadie les sirve por su cuerpo, si nos pegan un paro nos aguantamos, si nos pisan los cojones nos aguantamos, que después nosotros les vamos a pisar lo que tenemos que pisar, que es nuestro objetivo que lo vamos a pegar. ¡Gracias por ver el video! ¡Gracias por ver el video!